Música Chino Puede ser que hoy Vuelva a estar solo De mañana volveré A ver qué pasa Puede ser que hoy Vuelva a estar solo A ver qué pasa Explícate a la vida Cuando vieras de una dirección A puertas, a puertas Y de ventas Hasta el desafío El desafío Explícate a la vida Cuando vieras de una dirección A puertas, a puertas Y de ventas Hasta el desafío El desafío Y por finir A ver Y de ventas Spieth Y de ventas De ventas Y de ventas Explícate a la vida A ver qué pasa ¡Volveré a nacer! 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 ¡Volveré a nacer!